Entonces, hacemos el cambio, acuario, exactamente, y acuario tiene algo que ver con la profesión, dominio, cambio, hay por cierto, fíjense, la luna está en Aries, Urano en Aries y los dos en conjunción, eso podría ser que si ustedes ven esos aparatos nuevos que ponen al cielo, tienen exactamente todo el beneficio espiritual a nivel profesional, así que entonces aprovechenlo, trabajen bien y hay una gran creatividad. Diana Santos.